El Centro de Tenificación ha sido prácticamente un sueño hecho realidad, algo que veníamos dándole vueltas desde hace muchos años, porque estábamos convencidos que con unas instalaciones como las nuestras, un circuito como el nuestro y unas escuelas, tanto de coches como de motos, como tenemos en el circuito, lo teníamos prácticamente todo. La Federación de Automovilismo de la Comunidad de Enciana y la Federación Española de Automovilismo han ido de la mano conjuntamente con el circuito Ricardo Tormo para hacer realidad lo que ha sido el primer centro de tecnificación a nivel nacional en la especialidad del automovilismo. El habernos unido al centro de tecnificación de Cheste, donde ya tienen otros 250 deportistas de élite, pues nos ha dado esa pata que nos faltaba. Se ha puesto en marcha un proyecto que el Consejo Superior de Deportes ha homologado como centro de tecnificación y por qué no soñar en un par de años o tres de rodaje poder tener ya el título de centro de alto rendimiento del motor, que sería además el primero en el mundo. El centro, al formar parte también de los planes de especialización deportiva de la Generalitat Valenciana, lo que hace es compaginar la especialización deportiva, es decir, una tecnificación muy, muy, muy intensa con preparadores técnicos, pero también preparadores físicos, psicólogos, etc., con los estudios. Este centro de tecnificación aporta una serie de valores fundamentales que pasan, evidentemente, por la formación académica, tienen formación física, formación técnica en el plano deportivo, un control bajo una estructura donde también tienen, evidentemente, todo lo que son los parámetros de residencia y demás, y, bueno, les permite seguir evolucionándose dentro de su apartado deportivo, pero siempre con la formación académica, que para nosotros es fundamental. Nosotros lo que hacíamos era ir de carrera en carrera, y el que iba rápido, iba rápido, y el que no iba rápido, no iba rápido. Ningún piloto en aquel momento hacía más kilómetros que otros, simplemente porque no era posible. El piloto que tiene el talento con esto tiene todo aquello que necesita para triunfar. Estamos hablando de que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ellos pueden formarse de una manera que hasta ahora no se había podido conseguir de nivel nacional ni a nivel internacional. En mi colegio que iba antes era todo estudiar, y aquí se puede compaginar el deporte, los amigos, el estudio... Me gusta más esto. Estoy muy contenta porque veo que podemos avanzar mucho y podemos hacer un buen trabajo entre todos. Tanto yo aprendo de mis compañeros como supongo de mis compañeros de mí. Nuestro futuro, gracias al CTD, yo creo que mejoraremos. Entrenamos mucho tanto el físico como el mental. Voy a saber llevar mi cuerpo al límite, voy a poder sacar lo máximo de mí en todo momento. Mi meta en el automovilismo es llegar a ser piloto profesional. El centro me está ayudando para poder llegar a ser piloto profesional. A mí me gustaría llegar a la Fórmula 1. Llegar a la Fórmula 1. Quiero que el CTD me ayude a llegar a lo máximo que para mí es la Fórmula 1.